El titular del departamento de gobernación Luis González informa sobre los resultados del operativo que implementaron durante este fin de semana y argumenta que todo fue sin ovedad y dijo que estarán muy al pendiente de que vendedores de artículos patios cuenten con sus debidos permisos es que ya empiezan a aparecer por ahí en la fecha y ellos andan haciendo su lucha también Como cada lunes el titular del departamento de gobernación Luis González ya conoce para pulso informativo los resultados del operativo que implementaron durante este fin de semana Bueno, fue un fin de semana mucho muy tranquilo para el departamento de gobernación por ahí estuvimos revisando los tianguis de la ciudad, los diferentes tianguis de la ciudad no se reporta ningún incidente, al igual que en los recorridos por los diferentes sectores de la ciudad todo transcurre en completa calma los salones de eventos sociales fue un fin de semana mucho muy tranquilo de hecho hubo una baja en el número de permisos para este tipo de eventos y todos los pocos que hubo programados para este fin de semana transcurrieron en calma en lo que respecta a los establecimientos que cuentan con permiso, licencia para la venta de bebidas alcohólicas ya sea en envase cerrado, en envase abierto también no se presentan irregularidades todo transcurre en calma al igual que el padrón de sanidad que ya tenemos ya algunos fines de semana en donde no ha habido ninguna retención por parte del departamento de gobernación así mismo la entrevista dio a conocer las inspecciones que están realizando a los vendedores de artículos patrios sí, sí, es, ya por aquí ya acudieron ya tienen algunos días que acudieron a pagar, tramitar su permiso hay que recordar que es gente que viene cada año ya tiene sus lugares asignados de mucho tiempo atrás ya hicieron el pago del permiso correspondiente así como también se le hicieron las indicaciones con respecto a la venta de los artículos que ofrecen, este, las recomendaciones también de seguridad si es que se van a vender, este, productos de, de, a base de pólvora hay que recordar que al igual que en diciembre pues se les, se les permite nada más cierta cantidad cierto tipo de artículos estos son, pues palomitas, cebollitas, luces de bengala que es lo que se les permite para la venta en estas fechas y están estrictamente prohibidos los productos que contengan gran cantidad de pólvora ellos, este, no, no están permitidos para la venta donde argumentó hasta el momento no han hecho ningún decomiso de mercancía hasta ahorita no hemos, este, retenido nada de mercancía vamos a estar muy al pendiente en caso de detectar mercancía irregular pues será retenida y será, este, será inmediatamente retenida y será puesta a disposición de protección civil que, pues él hace lo mismo con la autoridad competente para su destrucción no, 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 no